El policía es un claro servidor público, está al servicio de la comunidad y en los tiempos de hoy, instalado o no por una agenda nacional, índices relativos como siempre, responsable de cuidar uno de los temas que más debate genera en la sociedad argentina. Deben cuidar la seguridad del resto de los ciudadanos. Y en rigor de verdad está bueno que nosotros estemos discutiendo y que este debate exista, puesto que significa que todavía tenemos mucho por hacer, no como otras sociedades que ya han perdido gran parte de esa batalla y esa pelea. Y en esto al policía les pido que trabajen simplemente con los criterios que le decía recién el padre, por sobre todas las cosas con la honestidad y con esa vocación de servicio. de saber que la tarea es muy variada, no solamente estar previniendo al delito, sino también articulando en las tensiones sociales, ayudando en los problemas por ahí climáticos, como nos ocurrió estos días en Andresito. La tarea constante que realiza el policía en el cuidado de la vida comunitaria y también esa tarea que se hace en la comisaría. No debemos descuidar el equipamiento. Los nuevos delitos inducen a nuevas tareas y por eso incorporaremos móviles, cuatriciclos, relanzaremos la montada y el trabajo en cada paraje o cada barrio, como ya se dijo, para llevar tranquilidad y satisfacción a los misioneros que en definitiva son los que nos pagan un sueldo. Haciendo hincapié a nuevas tecnologías, como cámaras, botones antipánicos y otros elementos informáticos, armas, canecos, nuevos grupos de trabajo que son imprescindibles para el cometido, sin olvidarnos de obras de infraestructura como esta para trabajar adecuadamente. Miren, este acto para mí reviste una importancia enorme. Por un lado, fortalece la institución policial y como así también muestra la presencia del Estado Misionero en cada uno de los barrios y lugares de la ciudad de Posadas. La inauguración de esta comisaría se suma a las otras inauguraciones que hace pocos meses, el año pasado, hiciéramos en un plan de trabajo con el Gobernador en distintos barrios de la ciudad de Posadas. Cinco destacamentos, dos comisarías en barrios alejados, como San Isidro, Libertador, San Ramón, la Costanera del Mártire, el Pirapitá, Villamora, Villabroset, La Cuarta. Y con esta comisaría viene a integrar y a poner a disposición de todos los posadeños de una función primordial y esencial del Estado Misionero de la Policía que es velar por la seguridad.